Eris Bricks Listo para abrir esta primer caja Amigos, pedí sets de Lego Todo iba bien hasta este momento Hasta que recordé que había comprado unos lindos micrófonos Para mejorar el audio Por eso me paré, lo conecté Y me lo puse como ustedes pueden ver Pero pasó algo que nunca me imaginé que pasaría Este va a ser un unboxing Un haul variadito No sé qué pasó, pero se escuchó un eco Como si estuviera en la casa de un ovni Después se pone peor Así que doblaré mi propia voz Oh sí amigos, corría el verano del 2022 Y yo estaba navegando en internet Decidí entrar a la página de Amazon Porque había escuchado que iban a haber buenos descuentos Por el Prime Day Así que me di a la tarea De estar el día 12 de julio En la aplicación de Amazon Prime Encontré varios descuentos Así que hice mis compras Y las recibí un par de días después Oh sí amigos Esta caja se ve muy grande La verdad es que no recuerdo lo que compré Oh, pero que hay ahí Una caja dentro de otra caja Ahora estoy sacando una maleta amigos Está bien, está bien Esto no es de Lego Pero necesitábamos esta máquina cortadora de cabello Lo vi hace unos días En un infomercial como a las 3 de la mañana Es marca Wall Americana Tiene muchos accesorios Que obviamente no sé para qué son Pero se ven fabulosos A ver, espero no se enoje Si la abrimos, la abrimos o no la abrimos Bueno, vamos a abrirla Quiero revisar si está bien No es porque a mí me gusta abrir paquetes Quiero saber si está bien Porque si no, pues obviamente Lo tenemos que notificar A nuestros amiguitos de Amazon Con esta rasuradora Wall Traída desde Wisconsin Podemos tener los mejores cortes Que te hayas imaginado Vienen una práctica mochilita de tela Que ahora estoy a punto de mostrarles Oh, se ve muy linda Es de forma rectangular Venía bien protegida con este cartón A los lados Mochilita se ve linda Lo demás, pues son cajas Espero no haber despertado a nadie Bueno, es de día Nadie está dormido Este consejo les doy Porque su amiga Eri Soy Siempre abre tus paquetes Ten cuidado con tu cúter No vayas a cortarte Abre bien tu mochilita Y fíjate que tengas Todo lo que dice en la caja Busca que tenga Todos los cepillitos Que estaban en la lista También necesitas tener Tu póliza de seguros Y tu instructivo Este cartón no nos interesa Queremos saber si todo lo que pedimos Está ahí También te recomiendo Guardar este plástico de burbujas Que te traerá momentos increíbles Cuando lo estés presionando Este es un método muy efectivo de relajación Así que se los recomiendo Cuando les llegue este papel plástico de burbujitas Oh, sí, corría el verano del 2022 Como ya antes les había dicho La verdad es que no sé Por qué les estoy enseñando Las máquinas El cepillo Las tijeras Todo esto Sé que estamos en un canal De productos De Lego Amigos Sigan viendo por favor Después de estos productos Seguirán algunos sets de Lego No se impacienten por favor Oh no Una disculpa No sé por qué estoy sacando Una caja para hacer pastel Se ve que estoy muy feliz Este pastel es de sabor mármol Vainilla y chocolate Se los recomiendo Es marca Duncan Hines Tiene los tres sellos De la mala alimentación Seguramente tiene exceso de sodio Calorías Y azúcares Pero si lo consumes solamente Una vez al mes No te afectará tanto Oh no Recórcholes Y centellas Amigos Estoy sacando Otra caja Para hacer pastel Este es sabor Zanahoria Bueno No me tardé tanto Explicándolo Está pesada Ok Que vuela la caja Vuela Ya se dieron cuenta Que me gusta aventar cajas Muy bien Vamos a abrir esta No creo que sea tampoco Algo de Lego Amigos Tengan paciencia Aún no es Lego Ahora les traigo Un nuevo producto Que vaya vaya Está muy bien Empaquetado Ellos no repararon En gastos En cartón Tiene dos protecciones A los lados Que nos está costando Un poco de trabajo Para sacar Pero están Muy bien Protegidos Amigos Siento Por los que tienen audífonos Perdónenme Estos cuadros Están hechos De un muy buen material Vienen protegidos En su bolsita Plástica Son marca Amazon Basics Donde podrás poner Tus recuerdos Más hermosos Fotográficos Son multiusos Ya que puedes Colgarlos De la pared O también Ponerlos Sobre una mesa Así como Les estoy mostrando Vamos por La siguiente caja Sí, queridos Televidentes Aquí nos encontramos Recibiendo esta caja Que parece Que es de Un metro de largo No sé Por qué Amazon Prime Video Están enviando Este tipo De cajas Tan grandes Ahora vamos A utilizar Nuestro fiel amigo El cúter Para abrir Esta caja Tengan cuidado Siempre que estén Abriendo Sus cajas Ya Ya ¿Ya lo vieron? ¿No lo vieron? Bueno Ustedes lo verán Primero Tenemos el set De Lego De Lego Creator Tres en uno Castillo medieval Una Dos Tres Bueno Después de aventar Esa caja Por la borda Se ve mi cara De felicidad Al recibir Este castillo Medieval Tres en uno Del cual Casi nunca Armo Las otras Dos opciones Que nos dan Porque la primera Me parece Muy bella Este set Tiene 1400 Piezas Es para personas De más De nueve Años Así que Si tienes Más de nueve Años Yo te lo Recomiendo Este castillo Medieval También cuenta Con un dragón Que está volando Pero si tú Quieres que vuele Seguramente Necesitarás Un hilo Nylon Transparente Para colgarlo De algún Lugar No sé En qué parte De la ciudad Voy a poner El castillo Medieval Pero si ustedes Tienen alguna Sugerencia Para ponerlo En la ciudad Déjenlo Por favor En la parte De los comentarios Vamos Por la siguiente Caja Quiero que sea Sorpresa Para ustedes Porque Como ya Abrí Todas Las cajas Eran Tres Cajas Esta es la Tercera Aquí ya Viene La joya De la corona Oh sí Amigos Esta es la Caja más Grande Que he recibido De Amazon O de cualquier Otra compañía De envíos Por correo Ustedes Saben Qué set Es este ¿Cuál Cual creen Cual creen Que sea En cuál Están Pensando Déjenlo En los comentarios Si alguno Adivina Les dejaré Muchos Corazoncitos Y muchos Emojis De fiesta Oh pero qué grande Este set Venía en esta Cajota Casi No lo puedo Sacar La última La última La última Perdón 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 Por ese ruido Oigan Esta caja Es el más grande Que mi cara Puedo abrazarla Oigan amigos Estoy muy feliz Porque Siempre quise Este set Desde que salió La navidad Pasada Este set Salió a la venta La navidad Del 2021 Si tú Estás viendo Este video Lo estoy Publicando En julio Del 2022 Oh amigos Estoy hablando Demasiado Pero Lo más Importante Es que Este set Tenía En mi lista Ya desde El año Pasado Y estoy Muy feliz Que lo pude Conseguir Con un gran Descuentazo Del menos 75% Perdón No, no, no Del 45% Gracias por Acompañarme Ya me Canse De estar Doblando Este video Espero Que tú Lo hayas Disfrutado Y ahora Voy a poner Un poco De música Relajante Para terminar De verlo Saludo A mi amigo Alberto Porque Estaba ahí Desvelado En la noche Del primer día Del Prime Day Del 12 Y me manda Mensaje Y yo casi Ya estaba Durmiendo Que había Una mega Promoción Y mi primo Bruno Pues ya Me la pudo Comprar Obvio yo Se la pagué Pero que Sería mucho Así que Ay primo Cómprame Mi casita De Fomalón ¿Verdad? Pero bueno Gracias a Beto Y gracias A mi primo Bruno Que pudieron Hacer posible Esta compra Tan soñada Que ya tenía Y al día siguiente Ya no había De estos sets Así que Fue una gran inversión Fue una gran compra Y así que Pues esperen Hasta diciembre A que arme Este set Y a que haga La reseña Aprovecho Para compartirles Que últimamente He estado Ahorrando Un poquito Más de dinero Para comprarme Sets Un poco Más grandes O que están En mi lista De deseos Si juntas Unos 3 4 sets Pequeñitos Pues puedes Comprarte Un set Más grande Y que Lleves Soñando Mucho tiempo Así que Me despido Amigos Espero que Este Haul Unboxing Les haya gustado Y esperen Actualización De la ciudad Porque este Si ya lo voy a armar Ya lo voy a armar Porque no es navideño Pero pues este Estará en la repisa Un ratito Amigos Que estén muy bien Felices construcciones No se olviden De disfrutar Cada una De sus construcciones Y mandarme Sus mocks A mi Instagram Cuídense mucho Por cierto Ya estoy en TikTok Por ahí los veo También Bye Gracias por ver Este video Hecho por Eris Briggs Doblado Por Eris Briggs En Narnia Tres 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 ¡Gracias!